Ok señores, este se ve que es un fish on muy bueno Hazte para adelante papi por favor porque no quiero que le vayas a pegar a la caña en el portacaña Están prendidos los motores, estamos teniendo que caminar hacia adelante Está bastante grande el animal Esta caña es la más grande que tenemos Y el mono araña ya se puso su cinturón Y es fish on Como es mono El mono en vez de estar estudiando Nos venimos a Miami A prenderle los motores a la fish on Y ahí está la recompensa señores Estamos a 230 pies de profundidad Provinadamente Dos pies de olas, tres pies de olas No está nada fácil Pero el mono trae un muy buen animal Órale monito, eso No lo forces eh papi, no lo forces No lo forces, no lo forces eso Yo lo quiero ver, quiero ver que es, ya después si se va no importa Pero quiero verlo, quiero verlo, todavía está lejos Por cierto, tiene ya peleándolo Solo antes de que agarrara la cámara un buen rato Pero tuve que sacar las otras cañas Para que no se enredaran Para que no se enredaran Como se dice mono Eso Eso ¿Estás peleando de maravilla? Sí, parro, estás peleando de maravilla Ya está cerca eh Espero poder manejar la rancha Y poderles seguir tomando el video Esta caña es una caña de 130 libras aproximadamente Es por eso que la punta no se dobla mucho La cuerda con la que estamos pescando es una cuerda de 40 libras Es una cuerda bastante ligera Tranquilo, tranquilo pa Esta dentro, la cuerda está por ahí Aquí está dentro cuando se nos dá Un montón de agua, una cuerda de 15� Esto está más cuidado ¿Y para que no se nos toca Ya paga el motor izquierdo, ¿os mí? ¡Ole! ¡Ale! 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 Ya paga el motor izquierdo ¿Tú? Cuidado, cuidado, cuidado aquí. Color, 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 color. Ay, no, no puede ser. Color. No puede ser. A verlo, a verlo, sácalo. Quiero verlo. ¿Qué es? Es un blackfin. Es un blackfin tuna. No, no puede ser.